Después de tanto tiempo ayer Me di yo cuenta que todo fue mentira Que todo se acabó Todos los juramentos que un día tú me hiciste Solo fueron palabras y el viento se llevó Todos los juramentos que un día tú me hiciste Solo fueron cenizas y el viento se llevó Por eso nada, nada queda entre los dos Por eso nada, lo que había se acabó Porque tú mataste la ilusión que había en mi corazón Acabaste con mi vida Porque tú te has burlado de mi amor Y has herido el corazón Con toditas tus mentiras Ya no busques mi cariño Que ya todo se acabó Que si un día yo te quise Pues quererte fue mi error Sigue, sigue tu camino Ay, así que seas feliz Donde quiera que te encuentres Adiós rogaré por ti Por eso nada, nada queda entre los dos Por eso nada, lo que había se acabó Porque tú mataste la ilusión que había en mi corazón Acabaste con mi vida Porque tú te has burlado de mi amor Y has herido el corazón Con toditas tus mentiras Ya no busques mi cariño Ya no busques mi cariño Que ya todo se acabó Que si un día yo te quise Pues quererte fue mi error Sigue, sigue tu camino Adiós y que seas feliz Donde quiera que tú vayas Adiós rogaré por ti Sigue, sigue tu camino Adiós y que seas feliz Donde quiera que tú vayas Adiós rogaré por ti Adiós y que seas feliz Adiós y que seas feliz Donde quiera que tú vayas Adiós y que seas feliz